Flamingo Flamingo le decía porque confía en usted Flamingo le decía Si que tenías razón Cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor Para los dos terminar Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo en el puente Nos quisimos de un calor En las tardes tan serenas Por las verdes arboledas Que robaste el corazón Hoy te marchas con el viento Hasta nunca vida mía Pero se llegó el momento Y acabar con mis heridas Fuiste infiel en su momento Yo vivo mi vida Como Dios me ayude Por culpa de otro Por culpa de otro No voy a sufrir Flamingo confía Flamingo confía Y todo puedes tener Flamingo le decía Porque confía en usted No voy a sufrir No voy a sufrir No voy a sufrir No voy a sufrir El pecho Deja Moje El pecho